Bueno, el nuevo bono del gobierno, el nuevo operal. Ramiro ya subió un video, está en YouTube, hablando un poco del flujo de fondo. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunas ventajas y desventajas, y algunos detalles de este nuevo bono, que como ya sabrán, los que son clientes de la asesoría, estamos recomendando mucho. ¿Por qué? Bueno, la principal ventaja de este bono es que es riesgo BSRA, riesgo Banco Central. ¿Qué quiere decir esto, que sea riesgo Banco Central? Que es una deuda emitida por el Banco Central de la República Argentina, no por el tesoro, es decir, eso lo hace un poco más seguro del pago, porque el Banco Central ya de por sí tiene liquidez propia, más por las últimas liquidaciones que hubo en las exportaciones. Igualmente este bono se va a pagar más adelante, pero esto ya es una buena señal. El vencimiento 2027. ¿Por qué el vencimiento es una ventaja? Con respecto a otros bonos como el L30, este de 30, o los bonos aún más largos, como el 35 o el 41. Bueno, el hecho de que venza en 2027, quiere decir que faltan solamente 3 años para los pagos de capital, que van a ser los meses 4 y 10 de 2027. Eso es una gran ventaja, porque quiere decir que este bono emitido bajo este gobierno va a ser cancelado, la amortización se va a pagar durante ese gobierno. Eso siempre es bueno. Si lo comparamos con otros bonos, como por ejemplo el L30, fue emitido a base de una reestructuración general de la deuda externa argentina en 2020, pero el capital se empezaba a pagar en 2024. Alberto Fernández emitía estos bonos, pero los pagaba el capital el siguiente mandato, que podía o no ser él. La TIR. La TIR de este bono actualmente es de un 18% anual en dólares. El cupón es bajo, ahora vamos a llegar a esto, pero la TIR, es decir, la ganancia de capital que tendríamos, es más baja que la que tiene el G de 30, el A de 38, algunos bonos provinciales, pero al ser más corto el bono y al ser riesgo BCRA, la TIR está bastante bien. Es bastante más alta que varias obligaciones negociables que hay en el mercado secundario. Así que un rendimiento 18% anual en dólares está bastante bien. Y, por ejemplo, con esta TIR, si ponemos 10.000 dólares en el bono, hoy comprando la precio de mercado de hoy, es 22 de febrero, está 0.67 centavos de dólar cada bono. Bueno, recibiríamos entre intereses y capitales, sin reinvertir los intereses, importante, si no reinvertimos los intereses, 17.460 dólares, con 10.000 dólares. Si reinvertimos los intereses, la ganancia sería aún mayor, en tres años y medio, un 80% en dólares directos. Es bastante bien. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este bono? Primero el cupón, la principal desventaja, un cupón bajo, anual, 5% anual en dólares. O sea, si la ganancia de capital de 2027, el rendimiento no es tan alto. El hecho de que el cupón sea bajo, da seguridad de que se va a pagar. Pero, bueno, el cupón es más bajo que la gran mayoría de las obligaciones negociables que recomendamos hoy en día. Está muy ligado a mi ley. Esto es algo que me dicen muchos, que si este gobierno no llega a final de año, o no va a terminar el mandato, es probable que este bono sufra y no se pague o se reestructure. Eso es verdad, es así. Pero si somos sinceros, si somos honestos, si el gobierno de mi ley se cae, toda suba que vimos en los bonos del gobierno, en el GD30, en el L30 actualmente, probablemente veamos una baja en el precio de esos bonos. Hoy el L30 está en 46 centavos de dólar. Es probablemente que baje mucho de precio si le agregamos algo de inestabilidad política que haga caer el gobierno de mi ley. Así que si cae el gobierno de mi ley, este bono se va a ver afectado. Pero el resto de bonos también. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Si una apuesta que mi ley va a terminar el mandato en tiempo y forma, yo creo que el bono es una muy buena apuesta. Y después algo que más que una desventaja, un detalle, el bono se compra de 10 en 10 nominales. Y tiene un mínimo de 100 nominales. Así que es 100 el mínimo, la plancha mínima, 110, 120. 100 nominales son 67 dólares. Este es el Bopreal serie 1.